Música Amén, tenemos un fúbilo en nuestros corazones, ¿verdad que sí? Ven, cuéntese aplauso para el Rey de Reyes y Señor de señores Buenos días, buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos Ahí está la casa del Señor Y bueno, seguimos celebrando, ¿verdad? Y ahora nos preparamos para la palabra Pero antes, pueden sentarse los que están de pie un momentito Y luego todos nos pondremos de pie un momento Pero déjenme decirles que ha sido un tiempo muy maravilloso Ayer mi esposa y yo celebramos 11 años de aniversario Casados, amén Así que estamos muy contentos por eso Y es una bendición para nosotros poder seguir sirviendo a Dios juntos ¿Verdad? Que es bueno cuando uno tiene su compañero o compañera ¿Verdad? Y estamos honrando al Señor Y si hay alguien aquí que canela eso Órale al Señor, el Señor Él quiere hacerlo Tú solamente pídele al Señor y se le fiel a Dios Sin importar lo que pasa Y Él pone cada cosa en su lugar Amén Así que, bueno, vamos a la palabra del Señor Y luego al final vamos a tener la comunión y algunas cosas más Que el Señor nos tiene Así que, quiero que por favor abra conmigo su Biblia Y ahora si se pudieran poner de pie solo para leer la palabra En el libro de Deuteronomio, capítulo 8 Deuteronomio está en el Antiguo Testamento Es el quinto libro de la Biblia El libro de Deuteronomio Creo que Deuteronomio es uno de los libros con el nombre más largo Está entre Deuteronomio y Lamentaciones Deuteronomio, capítulo 8 The fifth book of the Bible The Old Testament Está después de Números Y antes del libro de Josué Before the book of Numbers I'm sorry, after the book of Numbers And before the book of Joshua In the Old Testament Deuteronomio, capítulo 8 We're going to read verses 1 through 3 Deuteronomio 8 Vamos a leer Del versos 1 al 3 Leemos la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice de la siguiente manera Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando Para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados Recuerda que durante cuarenta años el Señor, tu Dios, te llevó por todo el camino del desierto Y te humilló y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos Verso 3 Te humilló y te hizo pasar hambre Pero luego te alimentó con maná Comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido Con lo que te enseñó Que no solo de pan vive el hombre Sino de todo lo que sale de la boca del Señor Padre, gracias te damos por tu palabra Gracias Señor Porque tus palabras son vida Son paz Y en esta hora Señor Nosotros abrimos el corazón para que tú nos hables Señor Y tú nos capacites, nos transformes Para ser más como tú Señor Así que Padre, fluye en esta mañana En el nombre de Jesús Señor Yo me pongo en tus manos Para que tu unción fresca Descienda sobre mí Descienda sobre cada uno de tus hijos en este lugar Gracias Señor nuevamente En el nombre de tu Hijo Jesucristo Amén y Amén Puedes tomar su asiento por favor Y para los que toman nota el título del mensaje Es transformados por la palabra Amén Transformados por la palabra Y el domingo pasado Amén Y bueno este jueves También tuvimos servicio Doy gracias a Dios por la vida de Carlos No lo veo aquí hoy Pero Carlos Aguilar Trajo la palabra Y bueno De vez en cuando Los jueves Vamos a A tener Diferentes personas Entre nosotros Que también estamos Capacitando para enseñar Pero el domingo pasado Estuve Yo les El título era una pregunta Y es ¿Cómo está tu fe? Y Cuando nosotros Hablamos de la fe Esta Está muy Ligada A la palabra De Dios Porque Dice En Romanos En el capítulo 10 Verso 17 En Romanos 10 17 It says Que la fe Viene por el oír El oír La palabra De Dios Y Y desde el principio De la Biblia Hasta el final Vemos que Los hombres Y las mujeres De Dios Ellos Oyeron la palabra Y eso activó La fe En ellos Y la palabra Produce Cambios Produce Transformación En nosotros Mi esposa Mencionaba Anteriormente Ayer Estábamos hablando De que Jesús Es el que Cambia La historia Mira Cuanto Jesús Les ha cambiado La historia En esta En este lugar Verdad que si Todos nosotros Éramos Estábamos en oscuridad Estábamos Caminando Y no sabíamos Hacia donde íbamos Hasta que un día Apareció Jesús Y él Nos trajo De la oscuridad A su luz Miren Desde un principio Nosotros Vemos Dios Cuando Creó El universo Dice que Él Dijo Y fue Hecho Él dijo Sea la luz Y fue la luz O sea que Dios De la nada Lo hizo Todo Por la palabra Del Señor Entonces Hermanos Y esta palabra Este mensaje De hoy Va a ser conciso Ok No va a ser Muy largo Porque algo Que yo quiero Que cada uno De nosotros Nos llevamos Es que la palabra Del Señor Sigue siendo Relevante Sigue activa Hoy día Y una cosa Que a veces Yo veo En la iglesia En general No me refiero Aquí solamente Sino la iglesia En el mundo entero Y es que Poco a poco Han ido dejando A un lado La palabra De Dios Hay unos Que cogen Lo que les gusta They pick and choose ¿Verdad? Y es como Cuando a veces Uno va Al buffet Y uno Coge lo que le gusta Pero lo que no le gusta Le pasa Por un lado Y se hace cuenta Como que ni siquiera Está ahí Pero la palabra De Dios No es un buffet Where you can pick and choose La palabra De Dios Es la que te va A dar vida La que te va A sanar La que va A alinear Tu matrimonio Es la que va A poner Tu camino Derecho Pero tenemos Que estar dispuestos A escuchar Hay unas cosas Que no nos gustan Así es ¿Verdad? Cuando de nosotros Cuando éramos chiquitos Yo les decía El domingo pasado Que a veces Mucho de Nuestra generación Somos muy Familiarizados Con la famosa Chancla ¿Verdad? Y yo iría Más lejos No solamente La chancla Está el zapato Está la correa A veces Y no la correa Esta parte A veces La herilla De la correa El buckle También ¿Verdad? ¿Cuánto le dieron Con el buckle? ¿Verdad que así? A ver A mí me dieron Con el buckle A veces Hasta en el mismo Pescuezo Y Y Y Y Por cosas Que yo a veces A él Pero Yo no hice Tanto malo ¿Verdad que sí? Pero Pero En cierta forma Eso nos enseñó A tener Respeto Por nuestros Padres O por lo que nos Criaron Por nuestros Abuelos Algunos Se criaron Por sus Abuelitos O sus Tíos O con quien Sea Pero a tener Respeto Por los Adultos Y no nos Gustaba A mí A menos que Alguien aquí Sea masoquista Y Y cuando le da Una Dice Dame otra Vela Mami O papi ¿Verdad? Aunque hay Algunos Algunos Chiquillos Que a veces Le daban Con la Correa Y decía No me Dolió ¿Verdad? Yo me puse Así un poquito Ya cuando Yo era Adolescente Creo que A mi mamá Le dolía Más Que a mí Porque cuando Me daba Con la mano Yo era un Muchacho Fortachoni Y yo Me ponía Más duro Así Y mi mamá Casi lloraba Hasta que ya Creo que a los 17 años Fue la Última Vez ¿Verdad? Ahora solo es Pela Del negocio Todavía Mi madre Me regaña ¿Verdad? No es Muchacho Pero No nos gusta Pero mira Si así Somos Nosotros Cuanto Más Nuestro Padre Celestial Que él es Es bueno Esta mañana Yo estaba Leyendo Algo Que decía Dios Es perfectamente Bueno Él Conoce Cada Detalle De tu vida Él te hizo Amén Y mira Yo estaba Leyendo Hay un libro He estado estudiando Que el El autor Es un pastor Y él habla Muchas verdades Tremendas ¿Verdad que sí? Y yo también Yo aprendo De aquellos Que tienen Más experiencia Que yo Y él decía Que Dios No es como Una gente Que hace Un reloj ¿Verdad? Los que Diseñan Relojes ¿Verdad? Ellos lo hacen Se asegura Que funcionan Bien Y después Dejan El reloj Caminar Solo ¿Verdad que sí? Por ejemplo El que diseñó Bueno Yo tengo Un Fitbit Yo soy Medio moderno ¿Verdad? Pero me gustan También los relojes Análogos Pero nunca El que diseñó Ese reloj Ha venido A mi casa Para ver Si mi reloj Sigue funcionando Él Lo hizo Y lo dejó Ahí Lo llevaron A la tienda Luego yo Lo compré En Dacet Yo ni siquiera Sé Quien lo construyó Pero nuestro Dios No es alguien Que hace relojes Nuestro Dios Es un padre Bueno Que él Te diseñó Él te tuvo En su mente Te diseñó Te creó Y todavía Hoy Ahora mismo Él tiene Cuidado De ti Y él Nunca Te abandona Ni te desampara Y cada día Él está hablando Él en un momento Él dijo Sea la luz Y fue la luz Pero todavía La voz De Dios Está sonando Pero a veces La pregunta Si estamos dispuestos A oír su voz Dice en Hebreos Si oyeres hoy Su voz No endurezcas Tu corazón Para que tú puedas Entrar En el reposo De Dios Dice en uno De los salmos Que Que el pueblo Que se torna A él A escuchar Su voz No se vuelve A la locura A veces Estamos volviéndonos Locos Y como yo voy A resolver Esta situación Esta situación Que es imposible Este muchacho Me tiene loco Me va a tirar A la tumba Y nos ponemos Nos la pasamos Arrascándonos La cabeza Tratando de Y Dios Está diciéndote Mira Este es el camino Que debes coger Pero a veces Nosotros estamos Como Marta ¿Verdad? Hemos leído La historia De Marta Que estaba Jesús En casa De Marta Y María Y María Estaba ahí A los pies Oyendo Las enseñanzas Del maestro Y Marta Estaba ahí En la cocina Haciendo Que si los tamales Que si las tortillas En el comal Que si las aguas Frescas Y dice Señor Jesús Pero mira Dile a esta muchacha Que venga a ayudarme Y Jesús le dice Ay Marta Marta Tú estás Tan afanada Haciendo muchas cosas Pero esto Lo que tu hermana María Está recibiendo Nadie Se lo va a quitar Porque se te quemarán Los frijoles Las tortillas Se quedarán muy tiesas Pero la palabra Del Señor Sigue viva En tu corazón Y eso es lo que te va a sostener En el día malo Mire yo cuando pienso Wow Estas palabras escritas Fueron inspiradas Por el mismo Dios Que hizo Que hizo los cielos Y la tierra Y el está Conmigo Todavía está Mirándome O sea que Que ahorita mismo Yo estoy aquí Dios me está mirando Y Dios está mirando Te a ti Está viendo tu corazón Él sabe exactamente Lo que tú y yo Necesitamos Pero a veces Tenemos que abrir Los oídos Del corazón Para poder Recibir La dirección Del Señor Yo Un pastor Cuando yo era Más joven De los que soy Él decía Mira Dios Nos dio Dos oídos Y una boca Pero a veces Hablamos El doble De lo que oímos Cuando debemos Oír el doble De lo que hablamos A veces Como así Habla Y habla Y habla Mira Lo que me conoce Sabe que Yo aparte de ser Pastor Yo también Soy consejero Yo doy Terapia A personas Y yo tengo He tenido pacientes Y cada sesión Es una hora O cincuenta minutos Y yo tengo Pacientes He tenido pacientes Que ellos se pasan La hora Entera Habla Y habla Y habla Y hasta que yo Tengo que decir Ay se nos acabó El tiempo Nos vemos La semana que viene Y vuelve Viene la semana que viene Y habla Y a veces Yo miren No les miento A veces Han pasado Hasta dos meses Y yo no he podido Decir Ni media palabra Aparte de decir Vamos a hacer La próxima cita Entonces Yo me siento Y yo me siento Y yo me sentrato De él Y habla Y habla Y es Y es como Y parece Como una Yo digo Son gente radio ¿Verdad? Radio Tú lo prendes Y tú le hablas Radio Radio No se va a parar A escucharte ¿Verdad? Yo te De hecho Hay un miembro En mi familia No voy a identificarlo Porque quizá Él me está viendo No sé si Él se acordará Pero él tenía Un periodo Y eso tiene Un nombre En psicología Eso se llama Logorrea Vean conmigo Logorrea Logorrea Ustedes han oído Yo sé que Algo se río Porque suena Como diarrea Pues precisamente Logorrea Es diarrea De palabras Yeah Lo que pasa Diarrea Es Rea es como Yo no sé Cómo describirle Cuando fluye ¿Verdad? Día Es líquido Cuando diarrea Es cuando ¿Verdad? No ¿Verdad? Aquí somos todos Gente grande Y sabemos lo que es Entonces el logo Es palabra Y entonces hay gente Que habla Abre y habla Pero hay veces Que el Señor Quiere hablar Y a veces Cuando vamos a orar Señor Mira esto Decito esto Y el orar Es Es bien ¿Verdad? No estoy diciendo Que es malo Pero La oración Tiene que haber Una parte Donde tú Y yo Hagamos una pausa Y digamos Señor Háblame Y hacer un silencio Pero a veces No Como que No se somos Alérgicos Al silencio Y a veces Tenemos que callar La mente Tenemos que callar Por eso Hay un salmo Que dice Salmo 61 O 60 No me acuerdo ahorita Pero dice Señor En ti está Acallada Mi alma ¿Qué significa eso? Que cuando vienen Las tormentas Yo no me voy A quejar Yo solamente Voy a estar En silencio Esperando Que el Señor Me hable Y Él Te va a hablar ¿Qué dicen Que hago las cosas Right away Señor Ya Andamos No pero Tranquilo Quiero Espérate Tranquilo ¿Verdad? Queremos Creemos que Dios Es un microwave Yo mire Hay veces Que el microwave Es muy rápido Yo lo digo Por mi mismo No estoy diciendo Que yo soy perfecto Yo a veces Estoy en el microwave Estoy ahí Yo me acuerdo Cuando yo era chiquito No había microondas En mi casa Y cuando llegó El microwave Cinco minutos Era wow Que rápido Ahora Estoy en el microwave Lo pone un minuto Y digo Come on Carry up ¿Verdad? Creemos Dios En un microwave Creo que van a invitar Si no lo han inventado Ya Algo que tú le das Un botón Y ya un minuto La comida está caliente ¿Verdad? Porque Vivimos una vida De rapidez Pero Dios Quiere enseñarnos A tener paciencia Y esa paciencia La adquirimos Cuando somos Transformados Por la palabra Del Señor Hay una Una de las Palabras Que habla Sobre Jesús Una palabra Profética Y dice Que él Aprendería Obediencia Y Aprendería Paciencia ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús Es nuestro Modelo Y Yo Yo le quería Mostrar esto Yo no hablo Mucho De esto No sé Por qué Pero Yo el año Pasado Salió Este libro Se llama Se llama Un embrión Llamado Es el Embrión In Jesus ¿Verdad? Y yo digo Yo lo voy a Poner en español Pero no he tenido Tiempo ¿Verdad? Pero eso Bien Algo que a mí Me inspiró A escribir Esto Es como Una reflexión ¿Verdad? Y si alguien Quiere Uno me deja Saber ¿Verdad? Y bueno Y luego hablamos Pero no vengo A venderles Nada Sino A hablarles De que Jesús Él fue Esa palabra Que se hizo Carre Dice en el Salmo No es En el Salmo ¿Cuál? Capítulo Uno Dice Verso Uno Que En el Principio Era el Verbo Y el Verbo Era con Dios Y el Verbo Era Dios Y más Abajo Dice Que el Verbo Se hizo Carne Y habitó Entre nosotros O sea Que Jesús Esa palabra Que Trajo El Mundo El Universo A la Existencia Él se volvió En un Ser humano Y anduvo Entre nosotros ¿Para qué? Para que cuando Nosotros Vemos la Vida De Jesús Podamos Entender Esa es La vida Que Dios Me ha llamado A vivir Una vida Que no se Trata De que Yo sea El centro Sino que Se trata De que La palabra De Dios Es el centro Y mire Yo Hablo Mucho De Esto De la Importancia De la Palabra Pero es que La palabra Es el centro De la iglesia Debe ser el centro Entonces Mira Podamos Usar Un sinnúmero De estrategias Para que La gente Venga Para que La gente Cambie Y todo Eso Está bien Pero al final De cuentas Lo que te va A cambiar Es lo que Está aquí En este Líder Y esta Esta iglesia No se centra En el hombre Ni en la mujer Esta iglesia No se centra En Nombre De Nadie Esta iglesia Se centra En las Palabras De Dios Al menos Esa es mi Aspiración Ese es Mi deseo Para que Nadie Nunca ponga Su mirada En mí Yo siempre Le digo eso Yo no soy Infalible Yo fallo Yo soy imperfecto ¿Verdad? Mi esposa Lo sabe Mi gente Cercana Yo No soy Una persona Que lo sé Todo Mi hijo Dice Cuando yo le digo A él Que yo no sé La respuesta A una pregunta Que él me hace Me dice Papi Pero Tú no sabes Todo ¿Cómo que Tú no sabes? Tú tienes que saberlo Porque tú no sabes Todo Y yo digo No Samuel Yo no lo sé Todo El único Que lo sabe Todo Es Dios Amén Amén Él es el único Que todo Lo puede Y por eso Es a él Que tenemos Que mirar Yo puedo estar Aquí hoy Quizá mañana No esté O el año Que viene No esté No sé El tiempo Que el Señor Me permite Pero es como Yo le hablaba A los hombres El lunes Que yo Cuando me paro A hacer algo Para el Señor Como traer Su palabra Yo Siempre Pienso Que quizás Esa sea La última vez Que lo hago Y derramo Mi corazón Porque Mi vida Está en las manos Del Señor Yo no sé Lo que Dios Puede hacer Hay veces Que él le clase Mostrárselo A uno Bueno Vamos a hacer esto Pero Si no lo hace Quizás Dios tiene una sorpresa Pero yo quiero Que esté yo O no esté Usted siga fuerte En las manos Del Señor Guiado Guiado por el Señor Porque su vida Está fundamentada En la palabra De Dios Porque el cielo Y la tierra Pasarán Líderes Pastores Todo Va a pasar Pero la palabra De Dios Permanece Para siempre Amén Poco sobre tus pies Vamos a orar Y vamos a participar De la comunión Amén Vamos a A reflexionar En estas cosas Amén Los que vayan A ayudar Pueden venir Hacia acá Amén Vamos a hacer Todo De una vez Amén Padre Gracias por tu palabra Señor Gracias Padre Porque tus palabras Son fieles Son verdaderas Y Señor Nosotros te pedimos Que tú nos ayudes A tener reverencia A tu palabra Señor En el sentido De que Cada día Nosotros Caminemos Conforme A tus enseñanzas Ayúdanos a hacer Una iglesia Que estés Centrada En ti Señor Que estés Centrada En el Espíritu Santo Señor Que tú seas Nuestro todo Nuestro Dios Que tú seas Quien gobiernes Todas las áreas De nuestra vida Nuestras finanzas Nuestras familias Señor Nuestros Nuestros negocios Todo lo que hagamos Señor Que nosotros Nos dejemos Guiar Por tu palabra Señor Así que Padre Sigue hablándonos Sigue guiándonos Y mira Señor Estos elementos Que ahora vamos A tomar Que representan Tu cuerpo Tu sangre Señor Nosotros Los santificamos En el nombre De Jesús Y te pedimos Padre Que cada día Tú nos acerques Más Y más A ti Rey eterno En el nombre De Jesús Señor Amén Y amén Gracias Señor Así que Creo que pueden venir Vamos a poner Esa alabanza Y pueden venir Tomar su porción Y luego vamos a Participar Todos de ella Amén Gracias Este es un momento Oportuno Para reflexionar En el significado Del cuerpo De Jesús Este es un momento Para perdonar Para pedir perdón Para Decirle a Jesús Señor Yo quiero ser Estar más cerca De ti Amén Amén Gracias Ciertamente Él cargó Con nuestras Enfermedades Y soportó Nuestros dolores Pero nosotros Lo consideramos Herido Golpeado Por Dios Y humillado Él fue Traspasado Por nuestras Rebeliones Y molido Por nuestras Iniquidades Sobre Él Recayó El castigo El precio De nuestra paz Y gracias A sus heridas Fuimos sanados Maltratado Y humillado Ni siquiera Abrió su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Como oveja Enmudeció Ante su Trasquilador Y ni siquiera Abrió su boca Amén Tomamos Cada uno El pan Dice la palabra Del Señor Yo recibí Del Señor Lo mismo Que les transmití A ustedes Que el Señor Jesús La noche En que fue Traicionado Tomó pan Y después De dar Gracias Lo partió Y dijo Este Pan Es mi Cuerpo Que por Ustedes Entrego Hagan Esto En memoria De mí Y Padre Hacemos esto Señor En memoria De ti Padre Dándote Gracias Por el sacrificio Que tú hiciste Por nosotros En la cruz Perdónanos Señor Por nuestros Pecados Y Padre Nosotros Nuevamente Nos entregamos A ti Te entregamos Nuestra vida Y nuestro corazón Para la gloria De tu nombre En el nombre De Jesús Comemos todos De él Ahora De la misma manera Después de cenar Tomó la copa Y dijo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Hagan esto Cada vez Que beban De ella En memoria De mí Porque cada vez Que comen Este pan Y beben De esta copa Proclaman La muerte Del Señor Hasta que Él Venga Tomamos Todo de ella Ahora Gracias Jesús Gracias Señor Aleluya Adoremosle Juntos Al Señor Gracias Jesús Sí Señor Por tu sangre Me has lavado Por tu sangre Me has limpiado Tu sanidad Has derramado Me llenaste Oh Señor Y apagaste El dolor Y toda tristeza Y toda Domencia Toda Domencia Y toda Infermedad Gracias Jesús Has gritado Mi aflicción Y me diste Bendición En la cruz Triunfaste Sobre La muerte Gracias Jesús Y alabamos Señor Recibe La ofrenda De nuestros corazones Señor Padre Y purifica Nosotros Tu cabal Señor Aleluya Gracias Jesús Y crece Ahí donde Tú estás Adórale Adórale Llama Al nombre De Jesús Clama Al nombre De Jesús Señor Háblame Háblame Cada día Señor Transformame Señor Gracias Mi Dios Gracias Señor Jesús Aleluya Eres precioso Gracias Señor Gracias Gracias Jesús Oh Abre tus labios Y crece Estorza Digo Tú eres Señor Aleluya Gracias Jesús Gracias Gracias por sanarnos Gracias Señor Por restaurarnos Oh Gracias Por esas llagas Con las cuales Fuimos curados Señor Te doy Gracias Gracias Jesús Porque me has Lidado De todos Aleluya Gracias Jesús Gracias Señor Bendito Tú eres No hay otro Como Tu Señor Padre Gracias Gracias Por tu pueblo Estaré Agradecido Gracias Por tu iglesia Gracias Por tus hijos Que estamos aquí Gracias Por la sanidad De los corazones Gracias Señor Por tu fidelidad Yo oro Por mis hermanos Oro por sus familias Oro Señor Por esta iglesia Oro por esta ciudad Señor Acércalos Y llénalos Más De tu presencia Aleluya Gracias Gracias Señor Gracias Señor Iglesia Y con tus manos Levantadas Al cielo Recibe El toque Sanador Del Señor Y que el Señor Te bendiga Y te guarde Que el Señor Te mire con agrado Y te muestre Su amor Y su favor Que el Señor Alce hacia ti Su rostro Y ponga En ti Su paz A ver Cuanto las reciben En esta mañana Salúdense los unos A los otros Y vayan en la paz Y en el amor Del Señor Y Todos los hombres Que están aquí En el Gathering room Yo voy hacia allá Pero Vamos a tener café Esto es para los hombres Sorry Damas Ustedes tienen su momento También Contar con el pastor Jimmy un momento Hablando Temas Vasculinos A ver No 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 No